Buena gente, soy Juan, estamos en el capítulo número 13 de The Activity 2 Vamos a continuar, ¿dónde lo dejamos? Bien, creo que esta era la última pantalla de la campaña de África Y se llama Terror desde las profundidades Las patrullas de reconocimiento informan que están acercándose a las murallas de la ciudad Hay que hacer algo Vale Vamos a ver qué tal Vale, ya viene, buscan otras llevadoras fijas para defenderte Vale, recordemos que había dicho que por la explosión de la mina habíamos despertado a alguien gigante Pues muy bien Es el de la primera misión, el boss final Ok Vale, ya están guardados, pero por aquí no puedo hacer nada Pero bueno, esto no es con tiempo Y tenemos Justos Bueno Vale, le toca tirarse Vale, me lo voy a matar Vamos a curar primero, porque sí me curó bastante bien Vale O sea que también hay que estar pendiente porque nos puede quitar vía Sí, me acabo en la puta Vale, por acá no hay nada Vale Y por aquí no No hay nada De curarnos Perdón, de recarga de munición Vale, vale, vale Bien Recuerda Vale Uy, se le ha entregado La madrugada no sé si es para mí Sí, pero hay muchos zombies Vale, por eso es que ya está Ese es el problema Es que ahora, este es el problema Va Me cago en la tira Bueno, voy a aprovechar Vale, pero es que no sé cómo se puede hacer Permiso de agotar, pues voy a terminar acá Porque, porque Pero aquí sí estoy gastando de lo lindo Entra más Vamos a hacer esto Bien A ver, ¿por dónde tengo que ir? Por acá Vale Somos por aquí Está tan cerca Bueno Bueno Munición Necesito Munición Perfecto Eso es lo que necesito Bien Bueno A ver, me dijo que tenía que hacer la munición No sé No sé Me dio No sé Pero sí Claro Mira Bueno Me demoro mucho Bueno A veces voy a ir al chico No, pese a hablar un poquito La misión diaria Pero es que Bueno De eso tengo que jugarles con Un Elementos Vamos Cambiamos Me ponemos Ah, no Otro material, no sé por aquí Vale, pero por aquí no tengo que hacer nada Uy, su madre Vale, vale, vale Entonces... Tengo que subir, ok Vale, por aquí Pues ya no lo puedo Pero de hecho se trae, que mierda, pero que no lo puse, ¿verdad? Hmm... Terror, like it, terror, terror Oh, he's never Sahle que no tengo que terminar en esto ya Vamos a ver Vale, que si Acts yenes perd � чтобы Me hicieron de organización Tenas tracy ¡Vamos allá de nuevo! ¡Vamos aquí! ¿Vamos aquí? y 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 vale porque no sé si aquí hay una puta metrallada y 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 menos mal tengo esto vale vale hace un regalo y hace un regalo se hace apenas me una mierda lo usé vale vale prolumaremos uff vale menos y mal me cae una puta su complica se complica un poquito pero vamos a hacer obviamente vale a ver qué nos dicen en cuantos días yo creo que eso fue intenso programas de la gente está sumamente agresiva por lo que hiciste por ellos y en campaña terminada para tres en metro también cinco analgésicos una triple y tormenta torre ametralladora vale eso es lo que tengo que usar vale me dieron cinco creo que lo puedo usar por por el pollo misionero si yo creo que sí puede mejor autocuración pero ahora no creo que lo necesito en pollo coheto es cuando tenga misiones extremadamente difíciles y entonces nos iríamos para para dónde esto es áfrica ahí está bien vamos a la campaña china pues muy bien muy 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 bien vamos a ver por aquí sobre el saludo de este capítulo si es así suscríbanse de la compra comenten y nos vemos en el siguiente título con mucho más adiós